Continuamos entonces con este capítulo, ya una vez habiendo visto estas fotografías que incluye aquí el autor y como les decía, en este caso unas fotografías que van incluidas en el libro de una manera que parecería han sido agregadas en la edición, pero no desde el punto de vista de la escritura del texto, ya que la paginación indica que son una especie de insert. El texto llega hasta la página 94, luego vienen varias páginas de fotografías y continúa el texto en la página con índice numerada en el número 95, es decir, en apariencia estas páginas de fotografías serían un insert. Vamos entonces a continuar con el texto que dice, el profesor Joseph Beuys expresa muy plásticamente en esta conversación cuál es su actitud frente a lo llamado escultórico, que al fin y al cabo es un concepto central en la educación artística. Y dice Beuys, aquí lo cita Stackelhaus, diciendo lo siguiente, todo esto está demasiado aislado, aislada perplejidad dentro del asqueroso concepto de la exactitud figurativa. Yo rechazo esta expresión. En esta época es maravilloso decir, qué naricitas tan lindas dibujadas, fijate. Ahora mismo voy a mostrarte un atlas anatómico en el que podrás comparar qué clase de naricita has dibujado. A esto dicho, ¿no? En el caso de Beuys, por supuesto, en esta discusión que estaba teniendo con este psicólogo, ¿no? Acerca de cuáles eran las posibilidades reales de implementar ciertos cambios que Beuys pretendía dentro de la educación primaria y secundaria, donde se hiciera, ¿no? Donde la currícula se organizara, ¿no? La currícula de asignaturas de materias se organizara alrededor del arte, ¿no? El arte como centro de lo destinado, digamos, a poder ser concepto dentro de la pedagogía, ¿no? Beuys hizo mucho, mucho hincapié en esto y aquí, bueno, en esta especie de charla barra discusión, ¿no? Vemos cómo, bueno, está totalmente decidido a ir por todo, como siempre, y que, bueno, también utiliza para eso ese humor socarrón, ese humor que muchas veces hemos podido nombrar, ¿no? Que Beuys utilizaba para todo y que aparte, bueno, tenía como una herramienta también de provocación y como una herramienta también en muchos sentidos, ¿no? De generadora de atención, de estímulos, etcétera. Esa herramienta que también muchas veces jugaba en contra, ¿no? Cuando él se ensañaba sobre algo y no paraba de bromear, no paraba de, de alguna manera, de buscar, digamos, cierta, cierta profundidad, ¿no? A través de cierta cosa corrosiva, bueno, a veces influía de mala forma, ¿no? A veces ese humor, esa acidez, esa manera, ¿no? Tan, este, tan crítica de Beuys terminaba haciéndole a las personas algo para mal, ¿no? Algo dañino. No era en apariencia, por lo menos nunca hemos podido ver claramente, ¿no? Que en apariencia, en los textos que existen, en los libros que vamos a leer aquí en esta colección, ¿no? De libros que es la Biblioteca Fabrica Mossi dentro de la Fundación La Bomba de Miel. En estos libros que vamos a leer vamos a ir viendo que nunca hay algo que nos indique claramente, ¿no? En los dichos de Beuys que él tiene una mala intención, sino todo lo contrario. Pero a veces sus métodos eran realmente métodos muy, muy fuertes, que no todos, que no todas toleraban, ¿no? Métodos de mucha, con una disciplina basada en una idea que muchas veces se transformaba en algo agresivo, ¿no? Aquí, bueno, en esta especie de humor entra lo que a veces era el límite que Beuys pasaba, que era a la burla, ¿no? O sea, el humor llegaba hasta un punto y de ahí en más se empezaba a burlarse de algo o de alguien. Volvemos al mismo punto. ¿Fue la intención de Beuys o no? Bueno, no importa, no importa. Lo que importa es cómo percibieron eso las personas que dicen, ¿no? Que dan testimonio de que Beuys se burló de ellos, de ellas, y que en esa burla no generó algo positivo, ¿no? Insisto, muchos de sus alumnos, él lo dice, ¿no? El 80% de su clase, muy numerosa, llegó a decirle autor, páginas anteriores, que en su clase había hasta 400 personas, ¿no? Se pudo tener ese dato. Algunos aseveran que hubo muchas más, ¿no? Hubo momentos en las que sus clases abiertas llegaron a superar las mil personas. Entonces, dentro de esto, ¿no?, un innumerable, digamos, un innumerable modo de ser de esas personas también, ¿no? O sea, todas esas personas, si bien seguramente había alguna generalidad que las unía, bueno, había muchas particularidades. Y Beuys, bueno, decía, ¿no?, que el 80% de sus clases siempre aprobaba y salía muy bien de sus clases, ¿no? Pero de ese 20% que quedaba, hay un porcentaje de gente, de personas, de seres humanos, que han contado experiencias realmente muy terribles, ¿no?, que han pasado con un profesor Beuys, el que no podían dejar, con un profesor Beuys que también generaba mucha fascinación, con un profesor Beuys que tenía mucho poder y que estaba muy bien estar cerca de él, pero que, bueno, en muchos casos eso implicaba un esfuerzo muy enorme para algunas personas y que esas personas, bueno, vieron también reflejado en el después, ¿no?, cierta cosa traumática de haber pasado por las clases del profesor Joseph Beuys, porque, bueno, muchas de ellas no volvieron a producir nunca más, ¿no?, no volvieron al arte nunca más. Habría que ver qué opinó Beuys de eso, ¿no? Ya lo vamos a charlar en alguno que otro texto que, donde, en algunos textos donde va a aparecer alguna que otra reflexión respecto a esto, pero nunca muy profunda, porque, bueno, Beuys tampoco aceptaba ciertas derrotas y tampoco le era fácil, si bien era muy autocrítico y era capaz, ¿no?, de, bueno, ponerse en el lugar del acusado y ser el mismo su peor juez y su peor, y decretar sus peores condenas, ¿no?, sus peores autocondenas. No obstante, había un lugar que era el de esa especie, ¿no?, del no triunfo, por decirlo de algún modo, ¿no?, podríamos entenderlo a eso como el fracaso, que a Beuys no le gustaba, no le interesaba y no quería como repercutir nada en eso, ¿no? Prefería, en todo caso, hacerlo de manera lapidaria sobre sí mismo, de otras formas, ¿no?, pero nunca dentro de esa idea o nunca en el marco o con algún margen dentro de esa idea. Continúa diciendo el texto, entonces les muestra cuán diferentes formas existen, ¿no?, con este ejemplo y quizás dice, ¿no?, dice aquí el autor, quizás entonces la anatomía le resultara interesante al alumno, ¿no?, a partir de esta socarronería que es este juego que hace Beuys, ¿no?, diciendo esto de la nariz, continúa diciendo Beuys, es importante que ahora se difunda la manera de rehuir, esto continúa citando el autor a Beuys, ¿no?, dentro de esta charla con este psicólogo, es importante que ahora se difunda la manera de rehuir el inservible concepto de lo bello o figurativamente exacto, exacto, porque también es cosa bella, tanto si uno se ocupa de la anatomía como si de la geografía, ¿no?, en relación a la belleza puesta con el arte, ¿no?, o sea, en relación a la belleza puesta como un paralelo significativo del arte, ¿no? recordemos que en la traducción estos términos tienen otra connotación que no la tienen tal vez en el original, ¿no?, no la tienen en la versión original que está escrita, por supuesto, en el idioma alemán, como lo venimos diciendo, ¿no?, desde el comienzo de estas lecturas. Hay una versión de este libro que está en inglés, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante en otros capítulos para poder notar algunas diferencias justamente en algunas de las traducciones, ¿no?, en el inglés un idioma que esta vez es un poco más pragmático y un poco más práctico para algunas cuestiones, ¿no?, que acentúa de maneras más concretas, algunas definiciones, que el caso del español que tiene mucha más amplitud y que, bueno, es un idioma con muchas más posibilidades, más herramientas, ¿no?, a la hora de la expresión, a la hora de la expresión de la palabra, a la hora de, bueno, de la expresión incluso de los gestos. El idioma inglés se acerca un poco más al idioma alemán, entonces a veces es un poco más fácil comprender algunas de estas cuestiones desde las traducciones, ¿no?, de los textos originales en alemán acerca de Voice o del mismo Voice que se hacen al inglés que las que se hacen al español. Por lo general, además, ¿no?, vale también decirlo, aclararlo, que es muy probable que esta traducción así también haya ocurrido, ¿no?, o gran parte de esta traducción así haya ocurrido, los textos en español que aparecen acerca de Voice y textos en español de Voice, ¿no?, los que Joseph Voice escribió, están traducidos desde el inglés al español y ese texto en inglés ha sido una traducción ya del alemán, o sea que cuando llega al español llega desde el alemán traducido al inglés y del inglés es traducido al español. O incluso, ¿no?, hay varios casos también de varios libros que del alemán son traducidos al italiano y del italiano son traducidos al español, esos son en todo caso los que más fielmente llegan a nosotros, ¿no?, en torno a una primera noción de traducción porque el italiano, bueno, comparte mucha más manera, ¿no?, con el español, entonces hay ahí una posibilidad más directa o una posibilidad con mucha más fidelidad. Recordemos que la traducción siempre lo que pierde del texto original es fidelidad, ¿no?, es cada vez se va opacando, cada vez se va, cada vez que se va traduciendo un texto, ¿no?, a un idioma y de ese idioma que ya es traducción se traduce a otro y de ese que es traducción de traducción se traduce a otro, por ejemplo, cada una de estas traducciones hace perder fidelidad al texto original, ¿no?, y si bien esencialmente, ¿no?, por eso, bueno, podemos leer y darle valor a los textos traducidos, si bien no pierde esencialmente, ¿no?, sus facultades en torno a lo que está diciendo, la manera en que lo está diciendo, que en muchos casos, como en una biografía, es importante porque, por supuesto, genera y va haciendo al discurso, bueno, se va perdiendo esa calidad, se va reconfigurando en otra cosa y aquí, bueno, el español con el alemán tiene esta, digamos, tiene esta gran, esta potencialidad, ¿no?, como de la desconfiguración, la traducción del alemán al español y si pasa además por el inglés, tiene la posibilidad de una gran desconfiguración. Lo nombro como posibilidad porque muchas veces eso es utilizado a favor de los textos, ¿no? A veces, bueno, en nuestro idioma, en el español, podemos generar cosas que son sumamente interesantes en las traducciones, ¿no? Por supuesto, depende, claro, del traductor y depende de su intención y de cuál sea el fin que persigue, ¿no?, con esa traducción. Pero conocemos autores de extrema importancia, como puede ser el caso de Jorge Luis Borges, ¿no?, traduciendo libros como los libros de Melvin, supongamos, ¿no?, o, bueno, algunas obras muy importantes de la literatura, muchas además, ¿no?, un Borges traductor que, bueno, sus traducciones realmente son nuevas escrituras, ¿no?, como reescrituras de los textos originales sin perder la esencia, pero con una, de alguna manera, con una, realiza, ¿no?, en el caso específicamente de Borges, una especie de transferencia de algo que va más allá del sentido de la obra, ¿no?, algo que solamente el que comprende los idiomas originales, ¿no?, en los que están escritos estos textos, ¿no?, estas obras y que los entiende de una manera estudiada y que los entiende de una manera estudiada para la traducción, puede después hacer cosas, ¿no?, no podría decir que es este el caso, digamos, esto es una traducción simple, es una traducción bastante, que busca ser bastante literal, que tiene una enorme noción sobre lo que está versando en torno de arte, pero que no obstante no es específica, ¿no?, en artes. Es una buena traducción, pero no es una traducción que podemos decir ha logrado transferir eso que está más allá, ¿no?, de la propia traducción como pasar de una lengua a otra un texto, ¿no? No está reescrito en esencia, ¿no?, compartiendo, ¿no?, digamos, guardando, resguardando la esencia, no está reescrito de una manera creativa, ¿no?, está reescrito de una manera que es una forma más práctica, ¿no?, una forma técnica y en eso, bueno, pierde algunas cualidades, ¿no?, pierde esa fidelidad y que aquí cuando habla de palabras como belleza uno nota eso, ¿no?, porque cuando uno va al alemán y si el alemán ha sido traducido al inglés y el inglés al español uno puede ver que belleza implica otras cosas en el origen de la palabra que aquí podrían haberse traducido de otras maneras, ¿no?, tal vez no con una sola palabra sino con la expresión conceptual de lo que originalmente esa palabra indicaba, ¿no?, tal vez no la palabra, la traducción de la palabra literal sino la traducción de un concepto en base de origen, ¿no?, en base original. Por supuesto, no obstante, esto es una muy buena traducción, insisto, sirve perfectamente y además fue hecha en un momento donde también la traducción de las obras, ¿no?, en este caso entendidas así, ¿no?, obras literarias que también eran ya las biografías estaba bastante en crisis, ¿no?, o sea, todavía no se terminaba de comprender claramente cuáles eran los bordes de lo contemporáneo en torno a esta disciplina, es decir, a la traducción contemporánea, cuál era la especificidad de la disciplina de la traducción contemporánea de textos en artes y específicamente de textos biográficos tan importantes como este en el que una biografía termina definiendo todo un obrar de artista como en el caso de Joseph Beuys, ¿no? Bueno, ya lo vamos igual a ir viendo en los próximos libros también que vamos a ir leyendo en los cuales vamos a ir analizando distintas cosas de esto, ¿no?, y vamos a poder ver también puntualmente respecto a este libro, capítulos posteriores dentro de algunos capítulos, ¿no?, en los capítulos que vienen, algunas cosas referidas a detalles que nos van a marcar, digamos, una tendencia de la traducción, de cómo fue hecha y de qué es lo que se buscó con esta traducción al español, por qué apareció tan pronto, etcétera. La vamos a ver a esto en comparación a este mismo libro, ¿no?, a esta misma biografía, en su versión en inglés, ¿no?, una biografía que apareció publicada en una versión en inglés muy, muy, este, que está completa, que está muy bien hecha, una, tenemos una primera edición también del libro dentro de la biblioteca Fabio de Camosi, ¿no?, con, este, una, una edición, digamos, muy cuidada sobre este texto en idioma inglés, ¿no?, entonces vamos a hacer un comparativo, o sea, capítulos posteriores dentro de algunos capítulos, ¿no?, capítulos más adelante, vamos a hacer un comparativo de este texto con el texto en inglés que tenemos en la biblioteca Fabio de Camosi, también, ¿no?, como uno de los libros de esta colección de libros que resguarda, que cuida, que protege y que, bueno, estamos empezando a difundir con la fundación La Bomba de Miel. Bueno, vamos a continuar entonces con el texto, me gustaría retomar para que podamos volver a entender esto que les decía muy abiertamente, ¿no?, algunos términos tratemos de abrirlo lo más que podamos nuestra imaginación y no tomarlo tan específicamente como la palabra, ¿no?, como el término en sí, sino en relación más al concepto que implica, ¿no?, en este caso, por ejemplo, el de bello o la relación a la belleza, ¿no?, vamos a hacer ese ejercicio de ir ampliando estas posibilidades para, bueno, poder, si tenemos la posibilidad, ¿no?, valga un poco la redundancia, de comprender con mayor amplitud esta biografía. Sobre todo algunas de las cosas así tan radicales que dice Boyce, ¿no?, que por lo general son casi todas las que dice. Entonces, vuelvo a leer, continuaba diciendo, está Kelthaus, el autor de esta biografía, que dice Boyce, ¿no?, en esta charla, en esta charla barra discusión que está teniendo y donde está tratando de imponernos sus ideas acerca de que el arte tiene que ser el eje de la educación en los niveles primario y secundario, en los primeros tiempos, ¿no?, de formación de cualquier ser humano. Él dice, vuelvo a leer, es importante que ahora se difunda la manera de rehuir el inservible concepto de lo bello o figurativamente exacto, porque también es cosa bella tanto si uno se ocupa de la anatomía como si de la geografía. Se puede partir, continúa diciendo Boyce, efectivamente, de la tonta naricita que dibujó un alumno y proporcionarle a partir de ello conceptos. Aquí ya no se necesita hablar de lo exactamente figurativo, sino que el hombre, el ser humano, se vuelve plástico en sí mismo. Se interesa entonces, ¿no?, a partir de ello, verá que las formas guardan relación, que tienen responsabilidad, ¿no? O sea, a partir de comprenderse va a entender, ¿no?, a comprenderse de este modo todo esto en torno a que las formas guardan relación entre sí y que hay una responsabilidad de cada una de las formas en el total, ¿no? Por supuesto, siempre Boyce, a través de estos ejemplos, bajándonos una línea ideológica, ¿no? O sea, otra vez está hablando, ¿no?, de socialismo o de socialcomunismo o de comunismo, etc., ¿no? En algunos puntos que unen estas maneras, ¿no?, podríamos decir, incluso estas doctrinas, entre comillas, ¿no?, que las une, ¿no?, este tipo de cosas. Recordemos que también Boyce era absolutamente fanático de ciertas ideas y con ello, bueno, muchas veces, muchas, muchas veces, ¿no?, un gran utopista, digamos, ¿no?, un gran utópico. Continúa diciendo, no se puede hacer de forma sencilla que alguien haga algo con exactitud figurativa. Hay que pensar, pues, en relaciones más amplias. Debo llamar una y otra vez, continúa diciendo Boyce, la atención hacia el hecho de que lo artístico debe pasar a través de todas las disciplinas, aunque el educador de arte deba iniciar representativamente este proceso, ¿no? O sea, aunque el educador de arte deba ser el que arranca con esto y que todas las disciplinas se suman dentro de la educación, ¿no?, de un ser humano en su nivel primario y secundario. Aunque el educador, dice, ¿no?, aunque el educador, entonces, de arte debe iniciar representativamente este proceso, él, el educador de arte, debería, pues, ser lo suficientemente culto como para saber que su especialidad se relaciona con otras, ¿no?, esto que decíamos también en capítulos anteriores y que de muchas formas ha quedado claro, ¿no?, acerca de Boyce como un personaje que conocía de muchas disciplinas y que lo hemos escuchado, ¿no?, o lo hemos leído en la voz, en los textos de muchos de sus contemporáneos que decían, ¿no?, bueno, con Boyce era impresionante el hecho de poder hablar de todo, el hecho de poder uno tener una conversación en la que cualquier tema podía ser interesante y podía uno profundizar con él porque él conocía mucho de todo, ¿no? Entonces, bueno, él está hablando de esto, ¿no?, o sea, bueno, para que el arte pueda ser el eje pedagógico, entre comillas, ¿no?, o pueda generar a partir de ahí sistemáticamente, ¿no?, una pedagogía y que todas las otras disciplinas en la formación de un ser humano giren alrededor del arte, quien lleve, ¿no?, quien lleve, ¿no?, esa materia, quien lleve dentro de esa currícula la responsabilidad de enseñar arte, bueno, tiene que saber de todo lo demás para poder ser realmente un eje positivo, un eje posibilitador, ¿no? Si ese artista que va a estar en el eje, ¿no?, para que el ser humano se forme en las otras disciplinas girando alrededor del arte, ¿no?, en la matemática, en la geografía, bueno, él habla, incluso lo hemos visto, ¿no?, en algunas páginas anteriores, ¿no?, de la medicina o de la botánica o de las ciencias económicas, etc., ¿no? Si todo eso va a ser dado a partir de girar alrededor del arte, bueno, quien esté utilizando, ¿no?, quien esté ocupando, mejor dicho, el lugar, ¿no?, dentro del que enseña arte, el que también de muchas maneras, ¿no?, direcciona todos estos otros saberes a través o a partir del arte y que además, ¿no?, va a ser quien seguramente va a tener la función de control de las otras disciplinas, ¿no?, a ver si realmente en esa formación inicial del ser humano están siendo dadas en relativas, digamos, al arte, ¿no?, relacionándose con el arte. Entonces, bueno, para eso ese profesional, ese profesor de arte debía conocer un poco de todo, ¿no?, un poco, concretamente, muy bien conocido de todo, ¿no? Boyce hace espejo en eso, ¿no?, tanto en él como también en sus otros maestros, ¿no?, hace eje seguramente también en las teorías de Steiner y en todo lo que venimos viendo, ¿no?, Boyce fue aprendiendo y de donde se fue nutriendo, ¿no?, de también esta especie de universalismo existente en la primera idea de la modernidad, ¿no?, y tal vez en la primera idea de la modernidad que Boyce compartió siendo todavía muy chico, ¿no?, teniendo muy corta edad con algunas personas que ya tenían bastante experiencia y que lo margaron muy fuertemente, ¿no? Tal vez es una idea que Boyce llevó adelante durante mucho tiempo sin mucha más reflexión porque consideraba que era eso, así, simplemente, ¿no? Pero, bueno, después vamos a ver también que hay en el próximo capítulo, por ejemplo, ¿no?, que es el del despido, ¿no?, cuando lo despiden de la academia por sus innumerables, este, bueno, búsquedas de ampliar los límites de la academia, ¿no?, por sus innumerables desbordes, bueno, cuando lo despiden vamos a ver y vamos a analizar un poquito más de esto que va a estar ahí mucho más claro. Continúa diciendo entonces, vuelvo a leer esto, ¿no?, o sea, el educador debería, pues, ser lo suficientemente culto para saber que su especialidad se relaciona con otras. En el fondo, continúa diciendo Boyce, la enseñanza del arte, incluso para los alumnos, debería ser la asignatura más difícil. En el momento actual es todavía la asignatura más cómoda, dice Boyce, en la que a menudo puede uno hacer lo que quiera, ¿no? Creo, continúa diciendo, que los niños normalmente desprecian al profesor de artes porque exige demasiado poco, ¿no?, va a ver aquí también este juego de palabras, ¿no?, exige demasiado poco. Continúa diciendo el autor de esta biografía, ¿no?, hasta ahí la cita de Boyce, dice, y Boyce da todavía otro paso más hacia adelante, o sea, va un poco más allá aún de todo esto que está diciendo, que para el momento es realmente muy controversial, ¿no?, es muy controversial. Hoy podemos entender algunas cosas, ¿no?, en épocas en que estamos ya viviendo una poshumanidad, una poshumanidad digital, una era, ¿no?, nueva, en torno también a ciertas ideas de lo transhumano, a ciertas ideas de los cyborgs, etc., ¿no?, donde la creatividad, ¿no?, que en algún punto tiene que ver y debe mucho también a este tipo de teorías como las de Boyce, ¿no?, son el eje a partir del que giran muchas de las otras disciplinas, ¿no?, que hacen al continuo generador de la realidad. Bueno, podemos entender que esto no es tan, no suena tan fuerte o no suena tan determinante o incluso tan provocador como sí sonaba en ese momento, ¿no?, en ese momento en que Boyce decía este tipo de cosas, que fue durante varios momentos, ¿no?, o sea, esto Boyce lo repitió y lo intentó a las claras durante varios momentos, ¿no? Hoy no suena tan complejo como en esos momentos, pero en esos momentos era realmente muy complejo lo que Boyce estaba diciendo, ¿no? Entonces, aquí el autor dice, y Boyce va un poquito más allá todavía, o sea, no obstante, Boyce se anima a provocar un poco más, ¿no?, y dice, en este caso cita el autor de esta biografía Boyce, las escuelas, dice Boyce, deberían ser establecimientos de formación en un sentido nuevo, formación como formación, o sea, en este caso Bildung, ¿no?, la palabra en alemán como Formung, ¿no?, que tiene que ver formación, la palabra Bildung, ¿no?, tiene la noción, ¿no?, de la academia en torno a un dar información que se transforma en saber, ¿no?, esa idea, lo hago muy simple, por supuesto, mucho más complejo, pero para tratar de comprender esto, ¿no?, y en cambio Formung tiene más la idea de formación como de dar forma a alguien, ¿no?, de alguna manera de configurarlo. La primera idea es una idea mucho más relativa, ¿no?, que es lo que Boyce criticaba de la academia, y era lo que quería cambiar, a un ser humano, ciudadano, de una democracia individualista, ¿no?, esto es lo que Boyce va a decir específicamente, lo vamos a ver ya más adelante, lo adelanto, ¿no?, para que podamos entender esto. Y el otro término, ¿no?, Formung, se refiere a una formación, ya no de un individuo, sino de una parte constitutiva de todo un movimiento sociocultural, ¿no?, que es la vida que va hacia adelante, digamos, que no, digamos, que en todo caso, para hacerlo mucho más simple y muy simplista, dicho de manera muy simplista, permítanmelo para que lo entendamos así rápido, el Bildung, ¿no?, esto de la formación como individuos, tiene que ver con esta idea del individualismo, ¿no?, y el Formung tiene que ver con la idea de lo social, digamos, de que no existe el individualismo, existe, en todo caso, una parte constitutiva de un conjunto social que es absolutamente responsable de cada una de las otras partes, digamos, que no se puede dividir, que es indivisible, ¿no? Esta era la idea que Boyce le aplicaba a este término Formung, porque en realidad en el origen no tiene solamente esa noción, ¿no? Conceptualmente no se refiere solo a eso, pero Boyce aplicaba, ¿no?, este término a esta ideología, básicamente, ¿no? Él, entonces, a esta formación que él criticaba, que tenía la academia de individuos, ¿no?, de alguna manera que actuaban aislados, luego, ¿no?, en los campos profesionales, él quería formarlos como estas partes de conjuntos que actuaban de manera social, ¿no?, generando otro tipo de democracias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué valía formar en artes, no?, en esta especie de pedagogía y demás, ¿no?, lo digo así de una manera también muy simple, muy llana, sé que esto es mucho más complejo, ¿no?, podríamos hablar ahora sobre esto, pero para que no nos vayamos tanto sobre las ramas, ¿de qué servía, no?, que el arte fuera el eje en la formación, ¿no?, de un ser humano y alrededor del cual giraran todas las otras materias que le iban a enseñar en un nivel primario, en un nivel secundario, a las personas a poder interactuar socialmente, a poder generar sociedad, a poder generar, incluso en palabras de Boyce, democracia, ¿no? ¿de qué servía si el arte solamente iba, en ese sentido, a enseñarles un individualismo pretencioso, como él había visto, ¿no?, cuando entró a la academia y cuando empezó a estudiar con su primer maestro, ¿no?, se hacía en el arte generalmente, ¿no?, un modo pretencioso de elevar al artista como un genio, de elevarlo por sobre la realidad o de ponerlo de alguna forma a convivir con el resto de la sociedad de una manera muy excéntrica o muy exclusiva o muy especial, ¿no? Boyce no quería eso especial, eso exclusivo, eso excéntrico, e incluso podría decir que él no quería lo sofisticado del artista, ¿no? Boyce quería que el artista fuera uno más y que a partir de lo creativo, ¿no?, el artista pudiera influir a todos los otros seres humanos para que creativamente reorganizaran los valores que tenía la democracia y los valores que tenía la posibilidad democrática de vivir en sociedad, ¿no? Bueno, esto, acá estoy tocando, estoy nombrando, ¿no?, todo esto a partir también de ciertas palabras que todavía no hemos visto muy desarrolladas, ¿no?, lo hemos visto directamente en esta biografía como es la idea o la noción, ¿no?, de democracia en Boyce. Va a ser muy importante esto, pero bueno, lo vamos a ver ya más adelante. Continúo entonces, retomemos para que por ahí quede un poco más claro esto y veamos a ver cómo lo seguimos ampliando en todo caso. Retomo este párrafo, perdón, y continúo entonces con el texto primero del autor, ¿no?, de esta biografía que dice y Boyce todavía va un poco más adelante y dice Boyce las escuelas deberían ser establecimientos de formación en un sentido nuevo. Formación como bildung y formación ya no como bildung sino como formung, ¿no?, o sea, como formación plástica. También ahí vale aclarar que en capítulos anteriores hemos visto lo que para Boyce significa la plástica, ¿no? O sea, esto va en esa idea, ¿no?, de opuestos que era la escultura y la plástica. Boyce no quiere que se siga haciendo eje en el arte como escultura sino en el arte como plástica para este tipo de proposiciones, ¿no? Para esto particularmente, recordemos, Boyce va a utilizar todo este tipo de definiciones o de máximas para distintas cosas, ¿no?, según lo que en su momento le interesa. En este momento le está interesando que nos quede claro así, ¿no?, de determinante este discurso. Entonces, bueno, está utilizando así, ¿no?, los recursos que tiene, los recursos en verdad para poder armar, ¿no?, lo que está tejiendo, está haciendo con las palabras. Continúa entonces diciendo el hombre ha de ser formado convenientemente, es decir, debe ser moldeado, ¿no?, hay esta idea de plástica. Debe ser convenientemente moldeado, dice Boyce, amasado de un extremo a otro. Debe ser flexible, plásticamente moldeable, o sea, estamos hablando de una formación, ¿no?, política en torno a alguna ideología, porque, ¿en torno a qué si no se puede moldear? Justamente, esta idea de Bildung, ¿no?, de la formación en torno a dar información y que la persona, a partir de esa información, transforme en conocimientos entre comillas libres de cualquier ideología, entre comillas neutros, era lo que a Boyce no le interesaba. Boyce quería formar personas que pudieran cambiar el mundo de acuerdo a su ideología y a su manera de ver qué era lo mejor para la humanidad, ¿no? Recordemos, esto viene de Mataré, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?, en torno, varias veces, a de dónde aparece esta manera, ¿no?, esta idea pedagógica, entre comillas, vuelvo a decirlo, entre muchas comillas, de Boyce. Cuando digo pedagógico, ¿no?, siempre estoy también refiriéndome a lo que Boyce entiende como pedagogía, que también ha quedado claro en los capítulos anteriores. Continúo, retomo, ¿no?, continúo el texto y retomo, dice, debe ser flexible, entonces, cualquier ser humano plásticamente moldeable y con el programa de formación actual, dice Boyce, a los niños casi siempre se los deforma, ¿no?, o sea, con ese programa de individualismo, digamos, ¿no?, que podemos decir, además, se refiere a lo que posteriormente se entendió como individualismo capitalista, ¿no?, en la posición más extrema de lo que, bueno, se podría entender como guerras frías, ¿no?, porque no fue solo una guerra fría, ¿no?, sino fueron distintos tipos de guerras frías, ¿no? dentro de las guerras frías, bueno, esto se podría entender ya como eso, ¿no?, como el individualismo hace esto, ¿no?, el bildung, ¿no?, la formación esta de información y luego el alumno la transforma en conocimiento, ¿no?, neutro para utilizarlo de una manera más relativa a cierta idea como hegemónica, ¿no?, si se quiere, occidental, de occidental capitalista, ¿no?, en eso volvemos al punto, descreída, ¿no?, o sea, sin una fe sobre ningún cambio, sino haciendo eje solo en el valor del presente, ¿no?, haciendo eje en un valor del presente de una manera muy soberbia también, ¿no?, o sea, Beuze quiere evadir y de alguna manera solucionar el problema de esa soberbia capitalista, entre comillas, ¿no?, que lleva al ser humano a un individualismo absolutamente abstraído de la ideología común y que de alguna forma se pierde, ¿no?, en una especie de sinfín, de nube, ¿no?, por decirlo de algún modo, Beuze en algún momento tiene una expresión muy linda que es como un camino que va claro hasta que se empieza a perder en el mar, ¿no?, y ese camino cuando se mete en el mar primero se lo ve bajo el agua hasta que más profundo, más profundo se pierde bajo la claridad del agua, dice Beuze, ¿no?, aún se meta en un agua clara se pierde, finalmente se pierde, esa idiosincrasia del individualismo que Beuze entendía, cercano o directamente relacionado, vamos a decirlo mejor, con el capitalismo y que ya era en ese momento uno de los sinónimos de esto que después va a ir implicando y significando las partes que luchan, que están en combate dentro de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Beuze, bueno, a esto lo toma también desde un lugar en el que considera que, bueno, que al ser humano hay que moldearlo con ideología y que esa ideología no puede ser la libertad en ese sentido pragmático, digamos, ¿no? Y menos aún en una ideología pragmática que además es atea, digamos, que era lo que planteaba esta otra formación, ¿no? Un pragmatismo ateo, un pragmatismo podríamos decir también lo descreído, ¿no? Y que, bueno, no solamente venía para Bois de los norteamericanos, digamos, y de la cultura norteamericana que empezaba a ser la rivalidad más fuerte, más clara, ¿no? en su cualidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino su gran error de haber sido una persona, un ser humano, un hombre, un artista muy atento a las rivalidades, ¿no? De haber sido alguien muy competitivo en ese sentido, ¿no? Empezaba a ser, bueno, su mayor rivalidad la cultura norteamericana, el capitalismo individualista, ¿no? Pero eso empezaba a ser en este momento cuando empieza a existir todo esto ya, ¿no? De las guerras frías, pero antes habían sido los franceses, ¿no? Recordemos esa ideología que Bois no quería, ¿no? Que era la de esa Francia descreída, la de esa Francia o la de esa cultura de lo francés contemporáneo, ¿no? A Bois de lo francés moderno, que había superado la revolución francesa de una manera también muy descreída de eso, ¿no? O sea, no había podido, no se había podido llevar a cabo finalmente, aunque hubiera detonado desde ahí, ¿no? Ciertas nuevas posibilidades para el ser humano para bien, ¿no? Pero no se habían podido llevar a cabo en los primeros años del 1900 en adelante, en la primera modernidad, por decirlo de algún modo, ¿no? por acotarlo de algún modo, no se había podido llevar a cabo hasta ese momento y ya se entendía el gran fracaso de esas ideologías de la revolución francesa y entonces se veía con mucho descreimiento y se había generado una especie de escepticismo generalizado, ¿no? En el que cierta soberbia que además Bois decía tenían los franceses, generaba, ¿no? con eso algo que a él no le gustaba para nada, digamos, no le interesaba, digamos, no había, bueno, él dice que no había poética, lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? En esto de que hubo una poética de lo francés cuando fue el tiempo de la revolución francesa que después se pierde y en la modernidad ve, ¿no? Bois a una cultura francesa absolutamente amortiguada, descreída, desilusionada, que, bueno, él va a ser su primer objetivo enemigo, digamos, es su primer opuesto, ¿no? Él no quiere eso. Luego cuando aparece, ¿no? Después de las guerras y surge Estados Unidos como la gran potencia, como la gran potencia cultural, como la gran potencia en artes y vienen estos inicios, ¿no? Estas inminentes guerras frías, Bois va a tomar, va a refocalizar su objetivo de opuesto, ¿no? Su objetivo opuesto, su enemigo, en ese Estados Unidos que empieza a promover una individualidad que los franceses descreídos ya habían promovido, ¿no? Que esa cultura francesa descreída de principio del siglo ya había promovido, ¿no? O por lo menos en la que Bois había hecho foco, ¿no? Porque no solamente promovía eso, ¿no? Tenemos varios movimientos franceses que promueven otra cosa, pero, y de hecho, ¿no? De hecho, cuando Bois hace el foco sobre Estados Unidos y de alguna manera empieza a hablar de ese opuesto, ¿no? En torno a lo radical que empieza a ser además, de manera muy concreta, esa ideología norteamericana del individualismo capitalista, Bois se enfoca tanto en eso que se pierde de alguna manera, ¿no? Entre comillas, entre muchas comillas, se pierden movimientos franceses, por ejemplo, ¿no? Como los de las revoluciones que están ocurriendo en los 60, ¿no? Entre los 70 y los 70 que por supuesto tienen en aquel mayo francés digamos su mayor exponente pero que vienen de ideas que son muy similares a las de Bois, ¿no? Con muchas aplicaciones absolutamente diferentes, o sea, son muy similares en la diferencia incluso, pero Bois las deja de lado, ¿no? Bois se enfoca ahora a todo esto que está diciendo, ya lo está diciendo en torno a esta nueva ideología reinante que empieza a dominar ese mundo occidental conocido internacionalista del cual él es absolutamente ella parte, ¿no? que tiene que ver con esta noción de lo individualista o en su caso de lo que él promueve de lo colectivo, ¿no? O sea, lo individualista capitalista y lo colectivo socialista, digamos. En este sentido entonces también insisto que está dando esta diferencia entre formación como Bildung y formación como Formum que sería formación pláctica del ser humano. Continúo entonces con el texto continúa diciendo Boyce retomo los niños no se vuelven plásticos sino que permanecen inmoldeables inertes dice Boyce se desarrollan demasiado precozmente envejecen se vuelven aburguesados egoístas de una falsa formación se derivan consecuencias inauditas aquí está básicamente cuáles son las cosas claras que Boyce quiere cambiar voy a leer de nuevo este texto entonces esta parte este fragmento que cita aquí el autor de esta biografía que dice Boyce dice las escuelas deberían ser establecimientos de formación en un sentido nuevo formación como Bildung ya no sino como Formos o sea debería ser formación plástica el hombre ha de ser formado el ser humano ha de ser formado convenientemente es decir debe ser moldeado debe ser convenientemente moldeado amasado de un extremo a otro debe ser flexible plásticamente moldeable y con el programa de formación actual a los niños casi siempre se les deforma los niños no se vuelven plásticos de esta manera sino que permanecen inmoldeables se los hace inertes se desarrollan demasiado precozmente los envejecemos antes de tiempo se vuelven aburguesados egoístas de una falsa formación de esta falsa formación de esto que no es formación sino que es deformación se derivan consecuencias inauditas hasta aquí entonces el texto de Boyce la cita que hace de esta charla que está teniendo Boyce que hace aquí el autor de esta biografía continúa diciendo entonces el autor hasta aquí el profesor el apasionado profesor podríamos decir cuando se oye hasta qué punto concibe el enseñar y el aprender hasta qué punto en la idea de Boyce la enseñanza es un adoctrinamiento sin máscaras porque finalmente todo lo que la libertad individual capitalista proponía era también un adoctrinamiento dentro de otra noción que estaba enmascarada en esa especie de oferta de proposición de libertad a partir de ese formato que bueno por ejemplo era el estilo de vida americana muy difundido ya en esa época el American Way Style entonces continúa diciendo aquí el autor de esta biografía pero en realidad a menudo Boyce anula el esplendor de los ideales esto también hubo de experimentarlo Boyce cuando la asociación artística de Frankfurt en noviembre de 1976 tuvo que cambiar el sentido de una exposición de la escuela de Boyce se había planeado nos cuenta aquí el autor en forma de una autorrepresentación de los alumnos descifrar se había planeado a partir de una autorrepresentación descifrar la concepción docente de Boyce ilustrar acerca de sus métodos de enseñanza y con ello decir algo referente a los efectos de la doctrina boyceana sobre su éxito o su fracaso y dice Boyce aquí lo cita dice con junto a contra Boyce así dice Boyce que lo había titulado la asociación artística a este escabroso tema un tema en el que Boyce va muy lejos digamos se utiliza básicamente de manera literal y sin ninguna sin reparar en ningún en ningún gesto este bueno como él decía no burgués con cierta cierta especie de silencio no silencia el grito que para él es su lucha él va directamente sin ningún tipo de máscara a jugársela toda con una idea en la cual los alumnos le sirven para bajar una ideología propia digamos o sea él no tiene ningún reparo en esta exposición que dice bueno gira alrededor de él no de los alumnos los alumnos son sus discípulos y son los soldados de su causa digamos y los expone de esa manera sin ningún tipo de reparo o sea no juega a ningún tipo de conservadurismo como lo habían tenido hasta ese momento muchas de las exposiciones que en esa misma institución se hacían de otros alumnos digamos las típicas exposiciones donde se se da a entender que el alumno expresa algo propio cuando en realidad siempre está expresando alguna ideología que se le ha impuesto que se le ha enseñado o que se lo ha hecho entre comillas descubrir entre las opciones que tiene ¿no? y elegir por ella ¿no? a por eso continúa diciendo ¿no? retomo con junto a contra voice así había titulado dice ¿no? la asociación artística este escabroso tema detrás estaba la cuestión de si en general existía una escuela de voice o si más bien se trataba de que cada uno de los alumnos de voice con más intensidad que bajo otros profesores o sea teniendo clases mucho más intensas y más determinadas que las otras ¿no? posibles ¿no? la de sus otros compañeros por ejemplo de universidad que tenían otros tipos de profesores ¿no? que bueno que enseñaban desde ese otro modo ¿no? desde ese otro modo del bildung ¿no? bueno dice aquí ¿no? entonces que estos alumnos ¿no? que con más intensidad vivían las clases que las de sus compañeros que tenían clases con otros profesores ¿no? estos alumnos que tomaban clases con voice debían confiar en la propia individualidad y creatividad ¿no? aquí eso en torno dicho específicamente ¿no? a esto del formulo o sea una individualidad y creatividad que los hace parte de un conjunto en el cual uno depende del otro para llevar adelante una causa que lo importante es la causa lo importante es lo que lo que dice voice digamos ¿no? y son todos sus sus especies de bueno los críticos más acérrimos dicen sus súbditos ¿no? que es muy fuerte ¿no? prefiero eso no no entrar en ese en ese en ese asunto por lo menos por ahora hasta que no leamos a esos autores diciendo eso ¿no? pero bueno son sí podemos decir ¿no? que son sus discípulos son las ovejas de las que Boyce ha hablado cuando se define también como pastor y es ese rebaño que lo sigue y que él también guía cuidando ¿no? o sea Boyce respeta muchísimo esa libertad que él considera ahí en cada alumno de ser ¿no? como individuo pero como individuo social en un dentro de una ideología y un formato de socialismo ¿no? la creatividad es aquel asunto ¿no? o sea aquí esto dijera es un supongamos ¿no? retomamos el texto más bien se trataba de que cada uno de los alumnos de Boyce con más intensidad que bajo otros profesores ¿no? debía confiar en la propia individualidad y ahí se hiciera el punto ¿no? estamos hablando de una cosa que cuando dice se trataba de que cada uno de los alumnos de Boyce con más intensidad que bajo otros profesores debía confiar en la propia individualidad y creatividad ¿no? aquí otra vez la traducción nos juega una posibilidad ¿no? ¿qué es lo creativo en Boyce? bueno ya lo hemos visto en los capítulos anteriores que ha desarrollado el autor mucho sobre esto ¿no? y que obviamente está hablando no en torno a lo que específicamente tal vez la palabra creatividad no significa hoy ¿no? así Lisa y Jane sino está hablando de un concepto mucho más amplio ¿no? entonces entendamos eso para poder comprender de qué va esto del individualismo que Boyce propone ¿no? no es el individualismo capitalista de su opuesto que es en ese momento el American Way Style ¿no? el estilo americano ¿no? de hacer a partir de el crecimiento personal y de la escalada por ejemplo de la escalada de clase o la escalada en torno incluso en términos de arte de la escalada intelectual etcétera ¿no? Boyce está hablando de otra cosa está hablando podríamos decir entre comillas en ese momento de un opuesto absoluto ¿no? de un opuesto complementario absoluto vamos a ver también y sobre todo cuando veamos la cuando veamos a Warhol cuando leamos ¿no? los libros que en esta colección que es la biblioteca Fabio de Camosi tenemos ¿no? libros que hablan acerca de Warhol y libros en los que Warhol habla en primera persona vamos a ver que aquí hay algo que después a la larga ¿no? sobre todo al final de las etapas más intensas de Warhol y Boyce que son los años 70 antes digamos de una especie ya de caída sobre los 80 ¿no? una especie de caída que va hasta sus muertes ¿no? dada casi en el mismo tiempo vamos a ver que en ese momento en los 70 Warhol y Boyce empiezan a espejarse sobre sí mismos digamos ¿no? Boyce empieza a ser mucho más capitalista de lo que él mismo pretende y propone ser en relación a su idea de capitalismo y que es una idea de capitalismo norteamericano de capitalismo de los Estados Unidos de un capitalismo además muy neoyorquino ¿no? también vayas a decirlo de ese modo Boyce está digamos a finales de los 70 en el pico de su carrera mucho más cerca de ser un artista que promueve cierto capitalismo a lo que se había afanado en este primer momento ¿no? se había dedicado en este primer momento que era un Boyce mucho más socialista de manera radical y mucho más literalmente incluso ¿no? y Warhol le pasa lo opuesto o sea Warhol que empieza siendo un artista mucho más definido en la idea del individualismo capitalista norteamericano neoyorquino termina en los años 70 ¿no? en la misma época que Boyce se pasa digamos ¿no? del límite y empieza a estar en su opuesto ¿no? empieza a ser más capitalista que socialista lo vamos a decir de una manera muy simplista Warhol empieza a ser más socialista que capitalista ¿no? más socialista que que esa a llevar más adelante una ideología socialista que una relativa al individualismo capitalista ¿no? es ahí es muy interesante esa paradoja ya también la vamos a ver más adelante incluso en esta biografía sobre los últimos capítulos va a quedar también explícito eso es muy interesante porque podemos ver tanto en Boyce como en Warhol como ciertas ideologías de opuestos entre por ejemplo capitalismo y socialismo se vuelven contra sí mismas cuando se extrema ¿no? cuando se transforma en un extremismo y que eso también las hace finalmente la misma cosa ¿no? o sea uno puede comprender que dentro de esta ideología ¿no? que por supuesto además insisto era el eje donde se se formaron se se conformaron y se y basaron y desarrollaron y terminaron las guerras frías bueno finalmente es 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 lo mismo ¿no? finalmente es lo mismo es muy importante esto porque el arte contemporáneo que vino después de Boyce y de Warhol y que hace pie en Boyce y Warhol y que hace pie en este tipo de paradojas ¿no? muy claras muy fuertes potentes ¿no? con mucha capacidad para para seguir desarrollando bueno todo este este arte contemporáneo que hace pie ¿no? en Warhol y en Boyce va a tomar esto de una manera muy clara ¿no? o sea viene luego de Warhol y Boyce en este sentido ¿no? de ideologías políticas de opuestos entre por ejemplo ¿no? capitalismo y socialismo viene una especie de 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 aplanamiento ¿no? se aplana en el arte contemporáneo el arte de los 90 se aplana y se va hacia otros lugares ¿no? no se va ya sobre esos lugares de opuestos ideológicos se va hacia otros lugares primero porque la época cambió porque además distintos símbolos ¿no? de esas guerras frías y de esos opuestos ¿no? como podría ser por ejemplo permítanmelo el muro de Berlín ha caído es otro momento ¿no? y todo eso aporta a que vuelva cierto escepticismo sobre algunas ideas muy fanáticas y muy extremistas que llevaron adelante tanto Boyce como Warhol que son fundamento y base para el arte contemporáneo de los años 90 y posterior digamos ¿no? hasta como dijimos incluso hoy ya con mucha menos intensidad muy débilmente pero todavía lo sigue siendo lo siguen siendo ¿no? es importante también poder entender esto porque ese descreimiento de los 90 esa especie de escepticismo podríamos llamarlo así entre comillas también porque es mucho más complejo mucho más complejo pero en el caso de estas referencias como Warhol y Boyce vienen de estos momentos ¿no? en los que llegan a tales extremos ¿no? Boyce va a llegar a extremos que ya lo vamos a ver realmente inimaginables o sea todavía ¿no? para quienes estén adentrándose a Boyce a partir por ejemplo de las lecturas de esta biografía que estamos haciendo todavía les puedo asegurar que es impensable hasta donde va a llegar Boyce si vamos viendo que Boyce cada vez va un poco más lejos bueno vamos a ver en algún momento en los 70 y en el pico de su propuesta ¿no? como artista en los picos de propuestas como artista vamos a ver que Boyce va muy lejos muchísimo más lejos de lo que podemos todavía aquí dentro de lo que va diciendo este biógrafo en esta biografía imaginar ¿no? va a ir mucho más lejos se va a transformar en realmente un extremista y muchas veces además en un extremista diría yo hombre bomba ¿no? o sea llega a jugársela de maneras que son realmente muy fuertes ¿no? que son muy muy contundentes y el caso de Warhol con una especie de 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 film opaco ¿no? que de alguna manera aminora la intensidad ¿no? de alguna manera blurea digamos hace un poco más borroso ¿no? lo que Warhol realmente está haciendo es lo mismo digamos Warhol llega a finales de los 70 también a una intensidad a una calidad en su discurso y de su propuesta que es inimaginable para el primer Warhol ¿no? para el Warhol por ejemplo paralelo a este voice de esta época finales de los 70 es un momento en los que estas dos figuras tan importantes del arte postmoderno perdón van a llegar a estos extremos y van a unir los extremos van a encerrar el círculo y van a dar cuenta claramente ¿no? para los que en los años 90 empiezan a revisarlos a través de sus biografías después de que ambos han muerto ya de que han dejado todo su legado y se lo empieza a revisar completo o lo más completo posible ¿no? van a ver que ambos han llegado a los extremos que en esos extremos se han pasado entre comillas de bando de una manera muy natural porque le resulta todo igual digamos ¿no? todo resulta finalmente ser lo mismo un descreimiento ¿no? que como bandera se llevó en muchos casos para el arte de los 90 que viene de todo esto ¿no? como siempre digo hago este recorte en Boyce y Warhol que se puede hacer en muchos otros ¿no? que también vivieron y expresaron y pasaron y dejaron ¿no? este mismo legado para el arte de los 90 digamos no solamente en Boyce y Warhol pero para seguir refiriéndome también a la línea que este este autor ¿no? que está quejado nos está planteando ¿no? una raíz en Duchamp un tronco en Warhol y Boyce y una copa ¿no? que se desarrolla con sus seguidores en el arte contemporáneo posterior ¿no? eso como idea ¿no? no opción histórica de revisión de cómo se fue dando ¿no? el arte desde la modernidad hasta la contemporaneidad de previa digamos a la existencia de las redes sociales digitales continúa entonces diciendo aquí el autor vamos a a retomar entonces un poquito esto dice detrás estaba entonces vuelvo a leer este 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 párrafo bueno dice entonces esta asociación artística que esta muestra ¿no? de estos alumnos era conjunto a y contra Boyce ¿no? era todo todo era se daba conjunto una especie de Boyce centro de la ideología que estaba detrás de sus alumnos ¿no? y dice estaba detrás la cuestión de si en general existía una escuela de Boyce o si más bien se trataba de que cada uno de los alumnos de Boyce con más intensidad que bajo la formación de otros profesores debía confiar en la propia individualidad y creatividad en un comunicado se decía además y dice aquí no va a citar respondiendo a las intenciones de Boyce especialmente a su concepción de enseñar y el aprender de momento la exposición ha quedado abierta sin restricciones en cuanto a la selección en la medida en que pudimos localizarnos nos dirigimos a todos los artistas que un día trabajaron junto a Boyce o que todavía ahora pertenecen a la clase de Boyce el gran número de personas participantes así como la abundancia del material permiten esperar que se destruya la forma de una exposición convencional y se transforme en otro tipo de exposición continúa diciendo el texto hasta ahí no esto por supuesto dicho por esta asociación artística dice esta predicción continúa diciendo el autor de esta biografía habría de cumplirse porque poco antes de inaugurarse la exposición se comunicó que se convertiría en un acontecimiento de tres días o sea ya cambiamos ¿no? el formato digamos por lo menos en la expresión el propio Boyce y algunos otros participantes habían explicado que la exposición en la forma planeada o sea sus alumnos en la forma planeada no era auténtica ¿no? por esto mismo o sea era burguesa era replicar formas del arte que Boyce no quería más tampoco en la exposición y que por este motivo retiraban ¿no? sus aportaciones Boyce criticaba el hecho de que fallaba todo el aparato conceptual ¿no? o sea esa era la crítica de Boyce de modo que no podía hacerse comprensible la concepción pedagógica o sea que a partir de la exposición no quedaba claro qué era lo que los alumnos habían aprendido de qué modo digamos ¿no? sino que lo que quedaba en claro era que se transformaba el estadio de aprendizaje en una especie de superficialidad a la carta ¿no? en torno a las ideas más más tradicionales del arte ¿no? que era por ejemplo la exposición de piezas plásticas entonces Boyce también ¿no? se quejaba de eso o sea bueno si va a ser la exposición del trabajo en relación al aprendizaje de los alumnos bueno que no se exponga arte como plástica tradicional digamos sino que se exponga arte como plástica de moldear seres humanos ¿no? bueno algo muy controversial para lo cual bueno todos le cayeron encima ¿no? por supuesto aquí lo vamos a ver claramente continúa diciendo el texto también se quejaba de que la historia de las ideas ¿no? Boyce se quejaba de que las historias de las ideas habían desempeñado un papel durante su época de profesor de la academia en la clase y que eso no fuera documentado ¿no? o sea esta idea no que continúa diciendo el texto a estas deficiencias concepcionales correspondía el material que los alumnos habían enviado en un 90% ¿no? que se trataba de arte industrial plástica erróneamente entendida como ampliación mal entendida ¿no? o sea esta contradicción esta complejidad ¿no? que va llevando esta exposición en torno a bueno todo lo que Boyce quiere hacer y lo que no puede hacer y lo que los alumnos lo siguen tratando de hacer pero que tampoco pueden hacer y lo que evidentemente el sistema donde estaba que era un sistema académico acepta hasta cierto punto pero desde ahí en adelante no acepta digamos continúa diciendo la asociación artística ¿en qué medida realmente consiguió cita aquí el autor de esta biografía ¿no? ¿en qué medida realmente consiguió Boyce comunicar su idea de creatividad ¿en qué medida se ha convertido la doctrina de Boyce encuartada para el diletanismo ¿no? para lo diletante ¿para personas que solo creen poder zafarse cómodamente de todos los engorrosos requisitos de la calidad? ¿para payasos que ya toman por creatividad cualquier actitud revolucionaria ¿no? para eso ha servido todo esto ¿no? que es lo que se ve en esta exposición digamos ¿no? o lo que se intentaba mostrar lo que Boyce no quería lo que Boyce quería mostrar y lo que con mostrar esto ya no quería mostrar lo otro ¿no? o sea básicamente estas dos ideas el bildung y el formum o sea la formación individual en torno a la idea de dar información para que el artista transforme en conocimiento y que Boyce rechazaba por académica y por absolutamente según él ¿no? según estos dichos ¿no? por fuera digamos de una posibilidad de formación ideológica que el formum ¿no? esta formación plástica sí sí permitía y él quería una exposición de formum digamos no en este caso de bildung ¿no? insisto estoy leyendo los términos como se escriben no como se pronuncian entonces bueno se preguntan esto ¿no? o sea ¿qué es lo que está haciendo Boyce y qué está pasando con esta exposición ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía se ha comprobado en las discusiones que es evidente que muchos alumnos no pueden seguir las muy precisas diferenciaciones que Boyce hace ¿no? que Boyce propone que Boyce les enseña ellos le pidieron solidaridad con la exposición sin comprender que Boyce distingue exactamente entre deber de solidaridad en cuestiones del derecho y deber de individualidad en las decisiones espirituales o sea Boyce es inflexible ¿no? cuando se pone picante el asunto y a estos alumnos les dicen bueno esta exposición no va a ser lo que están planeando que sea va a ser otra cosa porque la academia tiene límites y ustedes están pasando con su profesor estos límites ¿no? y Boyce pide fidelidad en eso y dice bueno entonces no hacemos nada o hacemos de una manera en la que vamos a plantear otra cuestión ¿no? como formato de exposición entonces esos alumnos que no terminan de entenderlo porque Boyce era una mente muy compleja y aparte estaba en un estadio de pensamiento en el cual no estaban sus alumnos ¿no? y esto de ponerse a la par de sus alumnos que dice un poco también el autor ¿no? que nos cuenta un poco el autor que Boyce hacía ¿no? esta idea de horizontalidad Boyce la practicaba desde él no desde los alumnos ¿no? o sea Boyce no bajaba pretendía que los alumnos subieran a su nivel ¿no? a su nivel de conocimiento de entendimiento de posición en arte etcétera ¿no? y los alumnos bueno le pedían bueno profesor bajemos un poco esto ¿no? equilibremos un poco con las pretensiones de la academia y hagamos algo medio entre lo que usted nos propone lo que nosotros podemos realmente hacer y lo que la academia nos permite realmente exponer y Boyce decía no no definitivamente no y lo dice así ¿no? esto ¿no? que él Boyce Joseph Boyce distingue exactamente entre deber de solidaridad ¿no? cuando le piden esto que sea que sea solidario con sus alumnos y que y que baje un poco esta pretensión que tiene respecto a la exposición ¿no? en torno a la exposición de una pedagogía y no del resultado plástico del estudio digamos del arte en torno a esa formación del Bildung ¿no? entonces cuando le piden esto Boyce dice no no definitivamente no entonces es esto ¿no? que dice aquí el autor le pidieron los alumnos solidaridad con la exposición ¿no? o sea que bajara un poco toda esa esa posición tan rígida que se ablandara un poco para poder hacer la exposición sin comprender dice el autor ¿no? que Boyce distinguía exactamente entre deber de solidaridad en cuestiones del derecho y deber de individualidad en las decisiones espirituales continúa diciendo para muchos es un escándalo el hecho de que Boyce no quiera ver en modo alguno las cuestiones artísticas sometidas a las decisiones democráticas aquí vamos a empezar con este término ¿no? otra vez aquí el autor ya empieza a ir sobre esta cuestión ¿no? de la democracia dice él habló también entonces críticamente de la inundación democrática con respecto a la exposición o sea esto ¿no? el autor está citando aquí todo esto que además dice se dijo ¿no? críticamente en el Sudaeutsche Seitung ¿no? en su edición del 9 de noviembre de 1976 ¿no? o sea también se lo critica disciplinalmente digamos o sea dentro de la crítica se escribe esto ¿no? se dice esto bueno es interesante ver que aquí Boeja empieza a tocar estos temas respecto a lo democrático ¿no? respecto a lo democrático continúa diciendo el autor de esta biografía también la Frankfurter Frankfurter Rundschau voy a leerlo como está escrito expresa en el mismo día son todos periódicos ¿no? son todas publicaciones periódicas de información digamos ¿no? de comunicación que en este caso bueno hablan de esto ¿no? de esto que empieza a ser ya un escándalo y que dice ¿no? en torno a esta a esta asociación artística y a esta a esta noción que se va generando ¿no? entre todo esto que Boeja va haciendo dice pero si había que cumplir la intención de dar una impresión de las ampliaciones del concepto de arte ¿no? en esta exposición que para Boeja seguían siendo importantes habría debido hacerse visible algo de la tensión entre los diferentes métodos de trabajo de las divergentes posturas político-artísticas y las variantes actitudes ante el problema de la enseñanza en vez de esto muchos quisieron sólo aprovechar la ocasión de hacerse importantes públicamente sacando mediocridades de su propio cajón o sea esta noción ¿no? de que de que lo que Boeja quería exponer en torno a lo producido por sus alumnos eran eran huellas eran rastros del proceso y eso resultaba muy poco académico resultaba en en un tipo de obras entre comillas ¿no? entendido desde el otro lado resultaba como obras de muy poca calidad digamos ¿no? muy 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 cuestionables para ser expuestas ¿no? incluso como procesos de alumnos como productos del proceso de aprendizaje de un alumno resultaban cosas realmente que no eran aceptables para una exposición de arte menos aún para una exposición de una cátedra de arte de una universidad prestigiosa de una escuela prestigiosa digamos ¿no? continúa diciendo ¿no? la crítica como vemos va directo ¿no? a los lugares más sensibles también de todo esto dice en cambio el periódico FAS también del 9 de noviembre de 1976 llega a una valoración positiva en este caso dice hoy pueden encontrarse alumnos de Bois en profesiones pedagógicas y sociales en escuelas establecimientos tutelares de menores hospitales etcétera ¿no? la principal idea utópica de una impregnación de la vida entera con el arte se ha realizado aquí en sus comienzos ¿no? o sea mucho tiempo después ¿no? van se va viendo que todo esto que en ese momento fue tan problemático que fue de alguna manera tan escandaloso ¿no? de un Bois queriendo imponer ideas a cueste lo que cueste digamos y de unos alumnos que pueden seguirle hasta un punto y de ahí empiezan a declinar digamos porque ven que la academia en la que están empieza a ponerlos entre la espada y la pared ¿no? y una academia que aparte dice bueno hasta acá señor Bois de aquí en adelante usted no puede seguir con esto digamos o sea hasta acá pudo llegar con esta especie de subversión a nuestras formas ¿no? hemos permitido mucho pero ya no podemos permitirle más ¿no? aquí ya no este vemos ¿no? en todos estos estos textos críticos que aparecen luego y que van digamos viendo ¿no? la parte negativa pero también ven esto esta parte entre comillas positiva de lo que Bois fue haciendo y que es la idea de Mataré volvemos a lo mismo ¿no? es que a partir de ciertos movimientos fuertes y categóricos seguramente extremistas en las en los alumnos esos alumnos cuando sean luego ¿no? profesionales digamos profesores en el caso decía Mataré pero bueno en este caso estamos hablando de otros tipos de cosas ¿no? de otro tipo de profesiones van a poder desarrollar eso que en ese momento cuando a alumnos les fue un poco inentendible les fue seguramente que muy difícil de llevar adelante porque era una posición en contra de la academia que era mucho más poderosa que los alumnos ¿no? que los alumnos mismos aún se agruparan y demás porque la academia era donde estaba dándose esa situación de alumnos ¿no? entonces era volverse contra el propio sistema que los regía y los identificaba y los nombraba y de alguna manera también los legitimaba a ciudadanos ¿no? el alumno entonces en este caso estos alumnos que en ese momento padecieron esa situación entre comillas ¿no? que sufrieron que no les fue fácil ser alumnos de Boyce y tener que seguir a Boyce hasta las últimas consecuencias porque Boyce no aflojó la cuerda digamos la tensión no la aflojó y les pidió que lo que lo siguieran ¿no? que lo siguieran porque él estaba en lo cierto y la academia tenía que entender que que la reforma digamos venía desde este tipo de movimientos y que era necesaria esa reforma porque estaban corriendo otros tiempos ¿no? bueno eso que en ese momento no se termina de definir más que como un escándalo y seguramente como una situación bastante difícil ¿no? para los alumnos especialmente bastante difícil de transitar con muchas consecuencias que no fueron para la gran mayoría realmente buenas ¿no? bueno en algunos dice ¿no? este en 1976 ¿no? dice este diario este este periódico FAS en realidad un periódico en un diario perdón dice pueden encontrarse hoy alumnos de voice ¿no? de aquellos alumnos que se están realizando en profesiones pedagógicas y sociales en escuelas en establecimientos tutelares de menores en hospitales ¿no? y que siguieron eso ¿no? la principal idea utópica continúa diciendo este periódico de una impregnación de la vida entera con el arte ¿no? se ha realizado aquí desde esos comienzos y ha llegado a cumplirse ¿no? o sea el objetivo de voice se ha cumplido ¿no? y en esto además se ha cumplido el objetivo de mataré que era a través de voice y en esto además se ha cumplido el objetivo que mataré había aprendido en sus maestros que habían aprendido a su vez de por ejemplo los ideales de la revolución francesa ¿no? por ejemplo entre tantas otras cosas o sea todos estos ideales ¿no? de libertad igualdad fraternidad por ejemplo van siendo atravesados a partir de todas estas acciones de distintos modos y en distintas direcciones y van a su vez atravesándose a sí mismo hasta llegar a estas conclusiones ¿no? o sea en 1976 esto que decía ¿no? vamos a ver ya digamos los 70 desde el 76 hasta el 82 aproximadamente es una época muy clave ¿no? en voice porque es el extremo ¿no? posible y acá vemos como ese extremo posible también se va a ir alimentando de estos resultados que voice ve o sea el primer voice este voice incipiente profesor es un voice que todavía tiene si bien seguramente no tiene ninguna duda ¿no? de lo que está haciendo está totalmente convencido y va hacia adelante tiene todavía algunas este algunas piezas sueltas porque todavía falta tiempo para ver si lo que está realmente proponiendo y haciendo da el resultado ¿no? seguramente voice no tenía ninguna duda de que eso iba a pasar pero había que ver si realmente iba a pasar y aquí unos cuantos años después ¿no? un tiempo después el tiempo incluso en lo que en lo que va ocurriendo digamos va cada vez sugiriendo con mayor contundencia que sí que lo que voice hizo tuvo éxito tuvo éxito en un número de personas que no fue el 100% ¿no? los críticos más allá posteriores a la muerte de voice se preguntan ¿qué pasó con ese porcentaje que queda fuera de eso que tuvo éxito en voice con las generaciones de artistas y de profesionales en todas las áreas que bajo esta idea ¿no? de que el arte era el eje a partir del cual se formaban los seres humanos ¿qué pasa con los que no tuvieron éxito? con los que no fueron por ese camino ¿qué pasó? bueno ahí es donde entra esta idea ¿no? de que voice hizo tanto bien a sus alumnos como tanto mal a sus alumnos una idea que además bueno es absolutamente lógica ¿no? nadie puede hacer tanto bien o tanto mal de una manera directa y concreta en torno a una ideología como la de voice digamos ¿no? bueno hay algo que funciona y algo que no funciona pero los críticos ¿no? hacérrimos sobre esta función de profesor de voice tan extremista dicen bueno fue tan extremista que a los que les pudo dar realmente herramientas y los pudo encontrar en una paridad digamos siendo pares ideológicos pero con eso pudo construir algo muy bueno pero con los que no con quienes no hizo hizo cosas terribles digamos resultó terrible haber sido alumno de voice igualmente bueno esto lo vamos a ver más adelante vamos a continuar nos vamos a quedar por ahora en esto y vamos a terminar leyendo este capítulo que dice dice el autor tales reacciones son típicas ¿no? las de este 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 periódico ¿no? que dice esto que digamos que que retoma ¿no? esta noción del profesor voice enseñando todo esto y que dice ¿no? vuelvo a leer lo que dice el periódico en la parte final de esta cita dice la principal idea utópica de una impregnación de la vida entera con el arte se ha realizado ha llegado ¿no? a cumplirse desde un comienzo digamos o sea desde que estos alumnos fueron alumnos de voice y hasta ese momento ¿no? donde estos alumnos se están desarrollando ya como profesores como pedagogos como distintos tipos ¿no? de de trabajadores sociales y etcétera ¿no? en este caso en distintos lugares donde hace falta ¿no? esa esa creatividad que decía voice para cambiar algunas cosas en pos de mejorar la vida de las personas ¿no? dice entonces el autor de de esta biografía dice tales reacciones son típicas cuando cuando se trata de voice de su arte sus acciones sus instalaciones su su doctrina ¿no? o sea aquí otra vez el autor no va a ir sobre lo crítico posible ¿no? que otros autores de biografías posteriores insisto fueron más más duros con esto ¿no? o sea aquí el autor se va a quedar con la parte buena de la historia el autor de la biografía ¿no? Stecklhaus se va a quedar con la parte buena ¿no? y va a decir bueno tales reacciones ¿no? de elogio eran típicas cuando se trata de voice ¿no? en torno a su arte sus acciones sus instalaciones su doctrina dice aquí el autor él continúa diciendo propuso muchos enigmas y seguramente los propone también hoy todavía y en el futuro ¿no? aquí otra vez este papel crucial de la biografía tanto en torno a la idea y uso de esta biografía por Stecklhaus y a la idea y uso de esta biografía por el propio Joseph Beuys ¿no? a través de Stecklhaus vuelvo a leer Beuys propuso muchos enigmas y seguramente los propone también hoy todavía y en el futuro y continuamente se formulará aquí una palabra aparte clave ¿no? para el arte postcontemporáneo actual la formulación formulación de artista ¿no? esto que va de lo que hemos entendido como obra luego como obrar de artista en la época postcontemporánea de Beuys y de Warhol y que empieza ¿no? a surgir de una manera conflictiva y muy 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 activa en la contemporaneidad y se desarrolla diría yo que de una forma increíble en la contemporaneidad ¿no? la idea de lograr de artista y que bueno en esta postcontemporaneidad en este estadio nuevo ¿no? en este estadio digital virtual en este estadio de posthumanidad en el que vivimos incluso hacia la transhumanidad ¿no? hasta bueno hasta qué sé yo las cibercrasias etcétera esta idea ¿no? de que de que hoy ya no podemos hablar ni de obra ni de obrar sino de formulación de artista ¿no? bueno esto que llega hasta hoy llega de algún modo a partir de estas nociones de Beuys ¿no? insisto con un Beuys presente dentro de la teoría de la formulación de artista ¿no? dentro de la teoría de que ya no existen artistas obrando en una escena del arte sino que existen artistas formulando en una pantalla del arte ¿no? estas ideas ¿no? vienen de alguna manera de un Beuys que hoy está ya muy debilitado pero que es la raíz de todo esto de un Beuys y de un Warhol insisto con eso ya lo vamos a ver cuando leamos a Warhol cuando leamos acerca de Warhol vamos a ver que Warhol también propone exactamente lo mismo ¿no? en espejo con Beuys con otra con otra manera digamos ¿no? con otra incluso yo diría que en base a otra ideología aunque eso entre comillas ya también lo vamos a ver pero propone lo mismo ¿no? propone lo mismo esta idea de formulación de artista para un tiempo futuro que es este presente hoy ¿no? entonces vuelvo a leer él Beuys propuso muchos enigmas y seguramente los propone también hoy y todavía en el futuro y continuamente se formulará la pregunta de cuáles cambios y en qué punto del organismo social los ha realizado o realiza Beuys ¿no? o sea presente el futuro se pregunta eso pero como formulación en todo caso esta continúa diciendo el texto estaba firmemente convencido Beuys de que la plástica social sería realidad de un día no demasiado lejano o sea que es lo que podemos entender hoy en algún punto y yo diría que muy esencialmente respecto por ejemplo a la existencia y al uso de las redes sociales por supuesto ahí también tenemos que incluir al Beuys que se pasa en algún punto cuando llega al extremo y se vuelve un extremista de esta ideología ¿no? y se pasa ¿no? del socialismo a un capitalismo individualista opuesto ¿no? o sea empieza a también de alguna manera en sus palabras a guiar el rebaño desde esa otra ideología que es un poco lo que pasa también insisto con Warhol pero al revés Warhol desde lo capitalista individualista se pasa a lo socialista colectivo ¿no? entonces ambos que siempre fueron muy complementarios en ese momento también son muy complementarios y esto da resultado ¿no? en esto que los dos también proponen porque Warhol también lo propone ¿no? o sea con aquello de que en el futuro las personas los seres humanos van a tener un tiempo corto de fama inminente de cualquier manera cada uno digamos todos vamos a ser famosos por cinco minutos dice el meme acerca de lo que dijo Warhol ¿no? porque no es específicamente eso lo que dijo pero lo que entendemos y sabemos así comúnmente ¿no? es que comúnmente también de ahí lo de meme comúnmente sabemos esto ¿no? nos ha quedado flotando eso bueno Warhol dijo en el futuro todos van a tener cinco minutos de fama bueno eso y esto que está diciendo Boyce de alguna manera es lo mismo aunque no sea igual aunque no sea idéntico ¿no? y esto visto desde desde una ideología capitalista Warhol está diciendo algo muy socialista y esto que está diciendo Boyce visto desde una idea socialista es algo muy capitalista digamos ahora cuando terminó esa esa cuando cayó ¿no? sumongamos por eso esa noción ¿no? de que cuando cae el muro de Berlín se termina este enfrentamiento ¿no? así tan claro ¿no? y empieza la aparición de los mercados y del neoliberalismo que empieza a utilizar todo a su favor ¿no? y nada ya es ni tan capitalista ni tan socialista sino que todo empieza a hacer esa idea de mashup de puré de molido de picado que se empieza a mezclar entre sí que no se puede identificar claramente o sea todo es tan capitalista como tan socialista o tan poco capitalista como tan poco socialista si es que quisiéramos seguir midiendo en esa calidad de extremos por opuestos ¿no? o sea el neoliberalismo deconstruye esos opuestos y transversaliza en una nueva posibilidad que son bueno por ejemplo las socialdemocracias o ese tipo de expresiones ¿no? o el socialcapitalismo etcétera ¿no? tantas expresiones que hemos ido viendo en estos últimos años han ido perteneciendo a este tipo ¿no? de 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 implantación de la nueva ideología que ya no tiene que ver con esos opuestos sino que esos opuestos se han hecho una melange se han hecho una mezcla de donde sale esta poscontemporaneidad actual que en las redes sociales tiene su máximo exponente redes sociales donde todos estamos libres ¿no? en apariencia de 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 ser una comunidad y de y en eso ¿no? de de expresarnos de una manera socialista podríamos entenderlo ¿no? así dicho ¿no? sin sin un gobierno establecido a partir de normas individualistas todos necesitamos de todos y no podemos ejercer cierta posibilidad de poder y de y de éxito por sí mismo digamos ¿no? si 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 no que todos se transformen en algo mucho más comunitario pero a la vez sabemos que eso no es así ¿no? a la vez sabemos que eso está regido por un mercado que genera ¿no? tipos de niveles o sea que genera distintos niveles donde estamos en distintas jerarquías donde empiezan a existir clases ¿no? clases en este caso bueno referidas a estas tecnocracias digamos ¿no? y que estas clases bueno tienen lugares de poder que son mayores que otros digamos ¿no? o lugares que tienen más poder que otros ¿no? y que en esta supuesta igualdad o en esta democratización que empezó con internet con la idea ¿no? primera de internet y que se expande sobre la idea de las redes sociales no es ni más ni menos que un manejo ¿no? biopolítico de carácter de mercado digamos ¿no? de carácter corporativo de mercados muy absolutamente posneoliberales ¿no? entonces en ese sentido bueno toda esta realidad hoy tiene mucho de Warhol de Bois ya muy leve ¿no? ya muy apenas sonando ya dice Warhol y Bois que ya están desapareciendo porque han sido retomados por sus seguidores sus discípulos y son esos los que resuenan ¿no? entonces están ahí detrás de estos ¿no? personajes importantes de las letras en arte ¿no? de la crítica de los artistas que teorizan de los historiadores de los nuevos propulsores digamos de ideas disciplinales detrás de eso está Warhol y Bois y Bois está siendo eso esa propuesta ¿no? como socialista pero que en algún momento se pasó al otro extremo y Warhol está haciendo esa propuesta capitalista que en algún momento se pasó a ese otro extremo y que juntos ¿no? en esa dupla generaron de manera muy 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 anterior a la posibilidad de realmente poner en práctica eso ¿no? que sucedió 30, 40, 50 años después depende de cuando uno lo empiece a ver ¿no? de esa melange ¿no? entre los dos hicieron eso entre los dos pudieron poner a disposición la idea la noción de que se podía entender capitalismo y socialismo por ejemplo en esas ideas de opuestos ¿no? de lo individual y de lo colectivo etcétera que se podía poner en una en una función de de similitud para generar una especie de de puré ¿no? ideológico que del cual transversalmente salía otra cosa ¿no? otra versión de las cosas que ya no era por esos opuestos que ya no era a través de esos pares binarios digamos ¿no? lo que insisto creo y propongo ¿no? así en esta reflexión es la realidad hoy continúa diciendo el texto y ya para terminar vuelvo y retomo ¿no? en todo caso Boyce estaba firmemente convencido de que la plástica social sería realidad un día no demasiado lejano ¿no? en el hoy hoy esta esperanza marcó también su enseñanza y dice Boyce yo intento ver a cada ser humano en sus propias fuerzas termina el capítulo el autor con una pregunta ¿suena acaso en estas palabras cierto grado de resignación? bien hasta aquí entonces este capítulo dedicado en este caso bueno a poder hablar ¿no? de este Joseph Boyce que bueno que hemos tenido la posibilidad o bueno valga valga ahí la redundancia ¿no? de ver en una complejidad ya que como profesor empieza a tener ¿no? y que nos va a servir para poder entender por ejemplo el próximo capítulo ¿no? después de este capítulo que se llama el profesor ¿no? para poder entender este próximo capítulo que se titula el despido ¿no? este capítulo 9 es el profesor y vamos a ir entonces en la próxima lectura con el capítulo 10 que es el despido ¿no? Gracias.